Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio. Mi nombre es Ana Cristina y hoy quiero platicar contigo un tema muy importante, la ley divina de la gratitud. Y es que ¿cuántas veces se nos olvida ser agradecidos? Muchas veces miramos las puertas cerradas, lo que no tenemos, lo que creemos que nos hace falta. Deseamos tener más y más. En otras ocasiones queremos tener lo que otros tienen. Y es que todo esto aumenta la creencia de falta, de carecer de algo, de alguien. Por supuesto, esto proviene de una programación arraigada, una creencia en la carencia, ya sea una creencia en la falta de dinero, oportunidades, amor, etc. La ley de la gratitud es muy precisa. Cuanto más agradecido te vuelvas por lo que ya tienes, incluso lo más pequeño, lo más simple. El día que verdaderamente bendigas esto, por lo que ya tienes, más bendiciones atraerás a tu vida. Vamos a poner un ejemplo. Si anhelas tener una hermosa casa, entonces agradece la casa y el espacio que ya tienes. Y es que incluso tener un techo, a menudo lo damos por sentado y nos olvidamos de decir gracias. Cuando ya no tenemos algo, entonces nos enojamos y nos resentimos con el universo. Y cuando lo tenías todo, no lo apreciabas. Entonces, cuanto más agradecidos, agradecidos seamos por las cosas de la vida, así lo más pequeño, lo más simple, más abundancia y prosperidad llegará a tu vida. Esto aplica en todos los ámbitos de tu vida, no solo en lo económico, en proyectos, en trabajos, en ventas, sino también en la salud física. Somos abundantes por tener salud, por tener nuestro cuerpo sano. Cuando algo empieza a doler, alguna enfermedad, vamos a llamarlo así, hay un mensaje oculto. Algo te quiere decir tu cuerpo que requieres soltar, que requieres sanar, perdonar y liberarte. Es así que aprovechemos que nuestro cuerpo es un mapa maravilloso y hermoso para estar atento a esas señales. También todos los días agradece por un nuevo día, por una nueva oportunidad. Agradece tu cuerpo, deja de juzgarlo, quiérelo, ámalo, acéptalo tal y como es. Comienza a ser responsable también de tener un buen descanso, una buena alimentación. Mírate y abrázate por todo lo que ya tienes y por todo lo que ya eres. Entonces, pues, si deseas atraer algo nuevo a tu vida, nuevos hábitos, algún proyecto, algo nuevo a tu vida, primero agradece lo que ya tienes. Ahí encontrarás que se abren las puertas, nuevos caminos van a aparecer ante ti. Y es que cuántas veces nos olvidamos de agradecer también por nuestras raíces, por nuestros ancestros, nuestros guías, por cada encuentro con cada alma. Hoy vamos a agradecer por todas las almas que se han cruzado en nuestro camino, que nos han dejado quizás sabores dulces, unos agridulces, a veces unos poquitos amargos. Bueno, gracias a todas esas almas, hoy somos lo que somos. Hemos aprendido algo, hemos sanado, hemos soltado y hemos cachado. Pero sobre todo hemos descubierto nuestra gran luz interior, la fortaleza que tenemos para conectar, para seguir, para salir adelante. Todo esto también nos ha impulsado a descubrir, a escuchar nuestro interior, a tener esta conexión. Entonces, pues ya te sabes la fórmula. Entre más agradezcas, más prosperidad, abundancia llegará a tu vida en todos los ámbitos de tu vida. La verdadera gratitud abre el corazón, trae alegría interior y activa la luz de tu ser. Seamos agradecidos por todo y por todos. Y es que este ejercicio es muy simple, es muy sencillo. No necesitas ir a algún lugar, alguna hora determinada. Simplemente inclina tu cabeza, cierra tus ojos y comienza a agradecer por lo que ya tienes. Te darás cuenta que son muchísimas cosas por las cuales hay que estar sumamente agradecido y te darás cuenta lo bendecido, lo bendecida que ya eres. Y te sorprenderás de las pequeñas cosas que no te habías dado cuenta que ya tienes. Entonces, realiza este ejercicio constantemente, que se vuelva un hábito en tu vida y platícame después cómo has notado estos cambios en tu vida. Y es que es muy importante. Estos momentos energéticos nos están llevando a una evolución muy importante. Como trabajadores de la luz, es importante que mantengamos nuestra mente y nuestro corazón abierto para estar en conexión con nosotros mismos. No importa lo que suceda en el reino de la tercera dimensión, siempre estarás protegido. Eres amado y sostenido divinamente siempre. Recuérdalo. La próxima vez que estés preocupado o preocupada por algo, recuerda quién eres. Mira aquello que anhelas, aquello que requieres sanar y soltar, tenlo presente en tu mente y manifiéstalo en tu realidad. Tú tienes el poder de hacer esta transformación. Hagamos esta reprogramación mental. Vamos a estar conectados con la gratitud en esta energía de alta frecuencia y empecemos a manifestar lo que ya estamos listos para vivir. Y bueno, yo te invito a que dejes tus comentarios aquí abajo, si esto te ha resonado, qué sentiste. Y bueno, simplemente agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por ser este faro de luz y comparte. Vamos a compartir para que más almas les llegue este mensaje. Con amor para ti. Gracias, gracias, gracias.